Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco de acerca de inteligencia financiera aplicada. Algunos conceptos prácticos. Bien, la inteligencia puede desarrollarse y no depende de los genes. Efectivamente, si alguien te dijo que la inteligencia no dependía de desarrollarte, pues estaba equivocado. Actualmente ya se ha demostrado que no es los genes los que definen el éxito de una persona. No es que se nace, no, se hace. La persona inteligente financieramente lo es porque es capaz de hacer distinciones muy refinadas. En su vocabulario incluye palabras tales como activo y pasivo, ganancias de capital, ganancias de renta, empleado y emprendedor, inversión y ahorro, interés compuesto e inflación compuesta, y conoce las diferencias que hay entre ellas. ¿Entiendes? O sea que para que tú seas inteligente financieramente, pues tienes que ser un poco, ser capaz de hacer este tipo de distinciones, de conocer estos conceptos y saber diferenciarlos casi, casi, pues a la perfección. De eso depende de que seas más o menos inteligente, pues en este rubro, financieramente. Entonces, yo desde ya, yo voy a ir aprendiendo y más o menos tengo algunas ideas de lo que es estos conceptos. Así que yo te recomiendo también que tú apuntes a investigar acerca de estos conceptos y lo tengas muy, muy claro. Otra de estas distinciones es la de ingreso óptimo e ingreso pésimo. Y bueno, tú me dirás, ¿todos los ingresos son buenos? Pues no. Esa es una característica de una persona también que, si quiere ser financieramente inteligente, pues es una característica que la tiene. No todos los ingresos son buenos. Hay ingresos buenos e ingresos malos. Pero, ¿cuáles son los malos? Ingresos pésimos. Bueno, es el que se produce puntualmente o una sola vez. Y el ingreso óptimo es el que se produce periódicamente como un flujo. A ver, por ejemplo, mira, si tú haces una campaña de una temporada solamente o que, no sé, que lo haces como una lotería, que te lo ganas una sola vez, pues es un ingreso puntual, ¿no? Ese ingreso no es sistemático, no se va a reproducir a través del tiempo. Te llega un momento, como por arte de magia, por una suerte del destino, y listo. Y a veces la gente, la gente estamos buscando ese tipo de ingresos, ganar una lotería o tener mucha suerte. No se trata de eso. Incluso un empleo, un empleo nunca es eterno. Un empleo, pues tiene un periodo de contrato, puede ser más, puede ser menos, pero ni siquiera está garantizado de que sea periódicamente. Y eso, y eso, vamos a hablar otro tema también de ese tipo de ingresos. Pero para empezar, si es un ingreso puntual o una sola vez, descartado. Ya no va. Una persona inteligente financieramente elegiría un flujo de ingresos crecientes. Y eso, ¿cómo lo hace? Pues a través de un negocio, de un sistema de ingresos. Un sistema de ingresos que te permita ingresos mensuales, quincenales, o cada dos meses, dependiendo. Pero que sea un ingreso casi automático. Que lo formes de esa manera. De esa manera, de tal manera que pueda crecer y crecer y seguir creciendo. Hay que buscar esa forma, hay que buscar ese sistema para que ese sistema empiece a trabajar por sí solo. Una persona inteligente financieramente, pues va a por ello. Va a por ese punto. Otra distinción inteligente es la de gasto bueno y gasto malo. Distinción, gasto bueno y gasto malo. Hemos escuchado, no sé, pero yo he escuchado varias veces. Y gasto bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, ahora me dirás, ¿pero todos son malos? No, efectivamente no todos son malos. Hay gastos buenos. Los gastos que se pagan a sí mismos. Esos gastos son buenos. No son gastos, son inversiones. Inversiones disfrazadas de gastos. Ojo. El gasto malo lo paga quien lo hace y nunca lo recupera. Es un despilfarro disfrazado de necesidad. Cuando te compras por emoción esa zapatilla que tanto te gusta y que no la necesitas. O te compras, te vas un día, un fin de semana de shopping y te compras cosas que porque están en oferta. O sea, te compras cosas que ni siquiera lo necesitas, que son puntuales. Igualmente no lo vas a recordar ni mañana ni pasado. Pues es un gasto malo, no lo vas a recuperar. En cambio, un gasto bueno, pues podría ser una inversión. Podría ser que te gastas, ¿no? Entre comillas, en la compra de un departamento. Pero que lo alquilas. Imagínate lo rentas y parte de esa renta, incluso puede ser todo, pues va a pagar parte de tú, de lo que vas a pagar como letra, una letra, mensualmente. Entonces sería un gasto bueno, por ejemplo, ¿no? Que te va a devolver. Entonces hay que tener mucho más gasto bueno que malo, ¿no? Un pensamiento o una frase de Will Rogers. Demasiadas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no desean para impresionar a personas que les caen mal. Bueno, él lo dijo. El gasto malo es un primo hermano del gasto emocional. Como ya te decía, a veces cuando estás mal emocionalmente, por eso es que para que tú seas inteligente financieramente, pues también tienes que ser inteligente emocionalmente. O sea, van de la mano. Uno potencia a la otra. Mira, si tú en un momento te sientes de bajón y con un poco de depresión y te lo pasas mal, a veces gastar por el momento te hace sentir bien. Te vas a sentir bien, pero no es inteligente porque va a reducir tus ahorros, lo que tienes en el momento y te vas a sentir mal después. En el momento te sentirás bien porque lo has gastado. Eso es un gasto emocional. Eso es prácticamente un primo hermano del gasto malo. También es un gasto malo. Aquel que se hace para compensar una insatisfacción. El autorregalo terapéutico. No conoces terapias más baratas. Yo estoy seguro que si te vas a una terapia de autoayuda o te lees un libro, te compras o te escuchas un audiolibro o te pasas una hora, vas a salir mucho más barato. La shopping terapia, ¿no? Te pueden elevar el ánimo momentáneamente, pero cuando llegas a casa con compras innecesarias, te deprimes al darte cuenta de lo que has hecho. Eso es lo que ocurre. Quien compra lo que necesita, quien compra lo que no necesita, venderá lo que necesita. Grábatelo, grábatelo. Eso es así. Proverbio árabe, por cierto. Y el otro proverbio afirma que quien compra lo que no necesita, se roba a sí mismo. Si la humanidad consiguiera erradicar del planeta la pandemia del gasto emocional, se ahorrarían trillones de euros al año. Bueno, de dólares o de soles, no sé. Pero mírate cuánto dinero gastan las personas por un aspecto solo emocional. No porque lo necesita, sino porque siente esa necesidad de compensar algo. Imagínate. O sea, desde ahí ya poco ya podrías hacer algo por tus finanzas. Si ese mismo dinero se invirtiera en la creación de micronegocios personales, aumentaría la riqueza y felicidad global. Imagínate. En vez de gastarlo, inviértelos. No tengas miedo. Y si no tienes en qué invertir, pues ahorralo un tiempo. Y aparecerá la idea. Y aparecerá en ese momento en que esa idea en la que puedas invertir y no tengas miedo. Lánzate. Lánzate con un poco de tu dinero como para perderlo. Es una inversión, piérdelo, pero dalo todo. Dalo todo. Y a partir de eso será tu punto de inicio. Yo te aseguro que después de eso vas a ir incrementando ideas, opciones para que puedas invertir. Y sobre todo, aprendizaje. Aprendizaje. Tienes que empezar ya. Empieza ya con el dinero que tengas. No es necesario. Es una excusa cuando dicen necesito mucho dinero. No. No necesito mucho dinero. Lo que necesitas es valor. Un poco de huevos. Eso es lo que necesitas. Hazte estas dos preguntas para eliminar el gasto emocional de tu vida. Ojo. Consejos prácticos. Vamos con el consejo práctico número uno. ¿Gastar dinero en esto me hará más rico o más pobre? Así de sencillo. Así sea como estés en ese momento, cómo te sientas. Hazte esta simple pregunta. ¿Gastar dinero en esto, en esta, en esta, no sé, en este objeto me va a hacer más rico o más pobre? Simple. Si te va a hacer más pobre, pues de hecho, ya no es un gasto que necesitas hacerlo. ¿Entiendes? Más rico puede ser económicamente que sea un gasto necesario, puede ser, pero no algo que no necesitas, que no te va a potenciar para nada. ¿De acuerdo? A la larga, quiero decir. ¿Realmente quiero comprarlo o solo pretendo sentirme mejor? Esa es la segunda pregunta. Realmente, y eso tienes que ser muy, muy, muy consciente, muy sincero contigo mismo y decir, ¿realmente quiero comprarlo o solo pretendo sentirme mejor? Y date cuenta, muchas veces compramos algo por sentirnos bien, no porque lo necesitamos. Ojo, y esto va, a veces podemos comprar comida, comida chatarra y eso va un poco más implicado con la salud, pero igual, compramos comida porque nos hace sentir bien en el momento. Esa es la satisfacción inmediata. No, eso no es inteligente. Tienes que pensar un poquito más allá y decir, ¿esto me va a hacer mejor o me va a limitar? ¿De acuerdo? Tengo en cuenta, consejo número 2, vamos, hay dos reglas más. Hay dos reglas más para que antes de hacer cualquier gasto, ¿ya? Hazte esta clase de preguntas. Otra pregunta, un consejo, ¿ya? Nunca gastes en algo que valga más de 100 dólares o la moneda que usas puede ser 100 soles, que para mí ya es un gasto más o menos, y sin dejar pasar 48 horas para reflexionar sobre la compra. Punto. Si tú gastas en algo que te va a involucrar 100 soles o algo que realmente sientas que es un gasto mayor, ya para mí 100 soles ya, pues reflexiona. Después de un día, por ejemplo, no en promedio, reflexiona. Este gasto me ha servido, lo he hecho bien, reflexionas un poco sobre esa compra. Si te sientes a gusto después de reflexionar, muy bien. Pero si no, pues date cuenta que es lo que ya no vas a volver a hacer. Date cuenta del error para que empieces a aprender. ¿De acuerdo? Nunca pagues con tarjeta de crédito. Esto es algo muy común. Nunca pagues con tarjeta de crédito. No sé si te lo han dicho, pero aquí va. Nunca pagues con tarjeta de crédito. Hazlo siempre con efectivo. Por más que la publicidad te metan por los ojos y te digan que tarjeta es más fácil. Efectivamente, lo hacen más fácil para que gastes más. Eso no es inteligente. Así que sigue este consejo para que tú incrementes tus beneficios o tus ahorros. No gastes con tarjeta de crédito. Gástalo con dinero en efectivo. Entregar billetes se hace más incómodo. El hecho de sacar, si tienes tu dinero en la cuenta de banco, vas con tu tarjeta, el cajero, sacar... Uf, o sea, es más complicado. Es más complicado. No lo hagas con tarjeta de crédito. Hazlo en efectivo. Siempre. Siempre. Ten estos dos consejos o las dos preguntas anteriores que te hice y estos dos consejos y verás cómo va a mejorar tus opciones. Para la siguiente te traigo más, más, más consejos. Tengo 12, 12 consejos muy prácticos y vamos a hablar a la siguiente. Hasta la vista. Mientras tanto, vaya practicando esto. Nos vemos.